Ella tiene bastante, ella tiene bastante, ella tiene bastante, por detrás y por delante un big backside. Ella es una pocotona, poco pocotona, mira como ella enciende la zona, ella es una pocotona, poco pocotona, no sé si es natural o si tiene silicona, uy que yo con solo verla caminar ella me gusta, las otras mujeres la ven y siempre se disgustan, si ella tiene cuerpo lindo entonces que lo luzca, si ella en las redes tiene todo lo me gusta, wow, ella me tiene rastornado, con ese cuerpain me tiene desesperado, ella tiene de todo pero ese pupunta pasao, me está volviendo loco a lo viejito y lo pelado. Ella es una pocotona, poco pocotona, mira como ella enciende la zona, ella es una pocotona, poco pocotona, no sé si es natural o si tiene silicona, ella es una pocotona, ella te deja en la lona, ella es sexy y picarona, con su cuerpo descontrol, ella se viste a la moda, baila como una leona, a ella le gusta lucirse cuando baila esta rola. Ella tiene ese cuerpain pa' meniá, pa' meniá, ella tiene ese pum pum pa' meniá, pa' meniá, ella tiene esa cadera pa' meniá, pa' meniá, es por eso que los manes no la dejan de mirar. Ella tiene ese cuerpain pa' meniá, pa' meniá, ella tiene ese pum pum pa' meniá, pa' meniá, ella tiene esa cadera pa' meniá, pa' meniá, es por eso que los manes no la dejan de mirar. Ella tiene bastante, ella tiene bastante, ella tiene bastante por detrás y por delante un big bag side. Ella es una pocotona, pocotona, mira como ella enciende la zona, ella es una pocotona, pocotona, no se si es natural o si tiene silicona. Pocotona, pocotona, mira como ella enciende la zona, ella es una pocotona, pocotona, no sé si es natural o si tiene silicona. Wicked, el mago, Joe Lakin, DJ Mike, MG Records, la marca, pa' la pocotona.